En primer lugar, esto era una intervención para eliminar la gasa de protección que se puso en el 2014 con el fin de proteger las yeserías porque este edificio no tenía cubierta, entonces se hizo esta intervención, que pasa que estas gasas ya llevaban desde el 2014 actuando y era bueno eliminarlas. Entonces, al principio de todo, consistía en eso. Lo que pasa es que una vez que hemos eliminado la gasa, nos hemos encontrado que tanto las yeserías como las policromías existentes en los escudos, estaban repolicromados los escudos y en la yesería habían vuelto a dar una capa de yeso para limpiar, porque antiguamente se limpiaban así, en vez de limpiar con un plumero y con tal, lo limpiaban echando una lechada. Hemos creído oportuno eliminar esta capa en las yeserías, no en las policromías, porque las policromías están súper debilitadas y lo que vamos a hacer es conservarlo, porque puede ser un repinte del siglo XVI o XVII, todavía no estamos seguros. Entonces, hemos eliminado esta capa de yeso, porque aparte de que la yesería te lo iba pidiendo, en muchas zonas no existía esa capa de yeso, existían también sales que dañaban la propia yesería original. Al eliminar esta capa hemos descubierto muchos volúmenes que estaban ocultos tras esta misma. Y bueno, estas yeserías son de estilo mudéjar, del siglo XV, y gracias a la limpieza que hemos hecho, hemos podido ver que todavía se conservan las marcas de los maestros artesanos que realizaron estas yeserías. Entonces, esto nos puede servir para hacer un estudio posterior que antes no se había podido realizar. Es como si hubieran desvestido al edificio de todas las intervenciones que he ido teniendo a lo largo de los años. Con lo cual, vives un poquito más el ambiente en el que vivía aquí Enrique IV y su esposa Juana, de Portugal, e incluso sería maravilloso como un estudio para arquitectos, historiadores, restauradores, arqueólogos. Ahora mismo el edificio está en el momento adecuado para hacer este tipo de estudios y de aquí sacar conclusiones, que nosotros ya estamos sacando muchas, muchas conclusiones históricas, pero imagínate que hubiera este equipo que entre todos sumáramos y se pudiera incluso reconstruir el palacio.